Chicos y chicas, si habéis abierto este vídeo es porque os apetece tomaros un super granizado saludable de sandía Y los ingredientes son una rodaja de sandía de unos 350 gramos Para cortar necesitaréis la ayuda de un adulto Ahora la pesaremos Bien, pues 289, un poquito más Y ahí ya nos hemos pasado, pero si queremos hacer dos granizados, pues de 350, el doble Ya lo estáis pensando que sí, 700, venga, vamos allá Y aquí tenemos ya, mira, 700 con 2, bueno, lo tenemos Lo siguiente que vamos a hacer es, con ayuda de un adulto, sacar de la corteza la sandía Para el siguiente paso vamos a necesitar hielo Si no tenéis cubiteras, como es en nuestro caso, pues hemos utilizado estos moldes de silicona Lo que hemos hecho es ir en pasos congelando el agua y la íbamos metiendo en esta bolsa Entonces ahora este ya es el último, porque con este hielito sobrará Vamos sacando los hielos Y para que veáis que esto es súper fácil hacerlo y que lo podéis hacer vosotros ahora ya a partir de aquí solos Os lo voy a demostrar, os lo voy a demostrar Hola chicos, el primer paso para prepararlo va a ser picar el hielo Pero a ver, esto seguramente le pasa a mucha gente No tenéis picado, la verdad Pues ¿sabéis qué vamos a hacer? Pues lo tenemos en una bolsa, vamos a coger el mortero y los vamos a masacar La picaremos hasta que se queden totalmente picados Ten cuidado y se los veis la bolsa que se los veis la bolsa que se los veis la bolsa Con fuerza vais a ir picando hasta que todo esté súper picado Bueno, bueno chicos, ya está listo, pero por si acaso voy a hacer así y voy a revisar que nos queden todos muy grandes O por ejemplo esto Y bueno, yo creo que ya está todo Así que bueno, ya tenemos el hielo Pero bueno, pues estoy metiendo la sandía dentro del hielo Y bueno, pues ya lo tengo, lo tengo muy rápido Como veis, he echado ya el hielo Entonces, ahora voy a echar el batido Y ya la tenemos listo para beber ¡Que lo disfrutéis chicos! ¡Chin chin! Cuando lo hayáis preparado enviad la foto a vuestro tutor ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!